La oración, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de alabanza, esta oración. La oración, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de ador, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de alabanza, esta oración, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de alabanza, esta oración. Con vos en el primero, en este modo de ador, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de ador, venimos ante ti Señor, con vos en el primero, en este modo de ador, venimos ante ti Señor,